... Nos está acompañando esta noche Leonardo Favre de el gremio de ANSES. ¿Cómo está Leonardo? Buenas noches. Felicidades. ¿Se pueden sumar ustedes de los gremios también a estos ruidazos que se están organizando para protestar en contra de los aumentos que estábamos viendo recién? Sí, por supuesto. Nosotros no solo nos sumamos sino que organizamos determinados actos como el último del 18 de diciembre, que tuvimos la responsabilidad de organizarlo frente a tribunales, con jubilados, trabajadores y con diferentes dirigentes que apoyaron esa acción. Y bueno, como todos ustedes saben, nosotros venimos trabajando en defensa del sistema previsional, de la seguridad social y en defensa del país, porque la seguridad social es, digamos, el termómetro de lo que le pasa a la Argentina en general. Así que en ese marco nosotros nos sumamos a cada acción. En especial porque, bueno, ya sabemos que lo que queda de la conducción de CGT es muy remiso a llevar adelante ninguna acción. De hecho, yo le he mandado una carta de documento a la actual dirigencia hace pocos días. ¿Por qué motivo la carta de documento? Pidiéndole la normalización inmediata. Porque de todo punto que se mire, primero el estatuto de CGT no contempla la creación de ningún triunvirato. Fue una práctica realmente fuera del estatuto, aceptada parcialmente, inclusive por el propio Ministerio de Trabajo en su momento. Ahora, ese trío ya no es más trío. Se fue un compañero, renunció, así que no hay razón para que la conducción de la CGT siga en manos de algunos dirigentes que cada vez son menos, porque se han ido desde Pablo Moyano a dirigentes muy importantes de la UON, de diferentes sindicatos. El mío, por supuesto, nunca participó desde que... Ahora, Fabré, ustedes lo saben muy bien justamente del gremio de la ANSES, pero daría la impresión con que el gobierno este año tiene dos objetivos. Los grandes perdedores del 2018 han sido los jubilados, sin lugar a duda. Pero el gobierno pareciera que quiere avanzar en una reforma ya más profunda del sistema jubilatorio, ir hacia las AFJP, incluso, Fernando, vos anticipabas el otro día que ya estaba dando paso en ese sentido en el gobierno, ¿no? Para hacer la flexibilización quieren en el primer trimestre del próximo año, dice el Ministro Dante Sica que para marzo quiere tener la reforma extrasalarial, por lo tanto van por los derechos. Pero también el tema de los jubilados, ¿no? Vos anticipabas que estaban tomando medidas para ir hacia el sistema privado. Claro, era la otra parte. Junto con esa reforma, quieren, ya tomaron una primera medida, que es darle beneficios fiscales a los aportes privados que las personas quieren hacer, y esa es la tendencia que quieren seguir. Bueno, van tomando diferentes decisiones que, en general, por ahora no se han concretado, en virtud de la lucha de los compañeros en todo el país, porque somos un gremio nacional, y hemos tratado de evitar, de hecho, dos directores del FGS tuvieron que renunciar por las denuncias que hemos hecho, que felizmente hubo dos diputados, un diputado y una diputada, que levantaron esas denuncias y lo llevaron al Poder Legislativo. Pero yo creo que más que nada también son grandes estrategias que tiene este nuevo ministro en función de entretener al movimiento obrero con la posibilidad de una reforma laboral, que seguramente era lo que nos decían ustedes, y una reforma previsional. Pero en realidad el objetivo es intentar levantar positivamente la pésima imagen que tiene hoy el gobierno, ¿no? Por lo tanto, nos parece que ya es tarde para algunas cosas, que son manotazos de abogado que están dando, y que nosotros decididamente tenemos que ir en defensa de los derechos perdidos, y también preservando los derechos que aún tenemos. Ahora, ahí usted marcaba recién, Leonardo, un punto importante. La CGT ha sido realmente muy ambigua frente a este gobierno, y frente a muchas cosas, ya a nivel laburante ni hablemos, en el 2018, que ha sido un año tremendo. Y los trabajadores ya tienen una opinión formada respecto a esto. Aparte, en el marco, en el contexto, deberíamos mencionar que la clase política en general, y algunos dirigentes que tan históricos ya, digamos que son dirigentes políticos, que son los que están conduciendo esto que queda, porque esto no es una CGT, es lo que queda de un proyecto que ha fracasado conjuntamente con Macri. Entonces, hay socios de Macri, como el compañero Daer o algún otro, que han sido funcionales a este gobierno, en especial a Macri, pero también hay Schiaretti desde la política, o Massa, habiendo votado todo, o el propio Bocio, habiéndole votado todo. Yo no sé cómo se van a parar, frente al pueblo argentino, estos personajes, que son tan responsables como el propio Macri. Macri sin estos personajes no podía haber hecho nunca nada. Hubo como un proyecto global de la política argentina, que yo diría que el pueblo argentino tiene que empezar a observar. Hay dirigentes que tienen que... Ahora, hoy esta mañana, por ejemplo, hablábamos con Hugo Moyano respecto a esto, ¿no? Y Hugo Moyano decía, a las PASO tienen que ir todos los sectores del justicialismo para conformar un gran frente para enfrentar al gobierno de Macri. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, a mí también me dicen eso. Unidos, tenemos que estar totalmente unidos para poder derrotar... No se trata de estar unidos nada más. Se trata de decir la verdad. Porque ya no estamos unidos... Está bien, pero al margen de ellos, ¿cómo se hace? Fíjate que... Ese es lo que pasó en Brasil. Todos los sectores progresistas que podrían haber ido juntos, fueron separados, hoy lo tienen a Bolsonaro y se empiezan a horrorizar de todo lo que Bolsonaro dijo que iba a hacer. Yo estoy de acuerdo con una gran interna, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con una gran interna del peronismo en especial, dando un ejemplo, dando un ejemplo a los demás partidos, que la decisión tiene que ser de abajo para arriba. Porque por más que sepamos que hay determinados candidatos que son mayoritariamente ganadores en una interna, hagámosla igual. Hagámosla igual. Porque le tenemos que dar una señal al pueblo que lo que se viene, ¿eh? Como escuché a Dadi por ahí que dijo algo muy inteligente, vamos a volver mejores, dijo Dadi. Y es que tenemos la obligación de ser mejores. Hay una gran parte de la clase política que la verdad que hay que sacarla de nuestra realidad, porque arreglan entre ellos, cierran los temas entre ellos, olvidándose del pueblo. Y nosotros como pueblo no nos tenemos que olvidar de estos personajes, de la política que algunos... Hay gente acá en la capital federal de Unidad Ciudadana o de otros partidos que teóricamente son peronistas, que le han votado todo a Rodríguez Larreta. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo entiendo. Sí, del propio Frente para la Victoria, ¿eh? Claro, incluido. Incluido. Entonces, a mí como peronista y como trabajador y como militante, esas cosas me duelen mucho porque, digamos que le están mintiendo al pueblo. Lo que es oficialismo y también muchos sectores, como estos cuatro socios, como que son Pichetto, el gobernador de Córdoba... Massa, Ustubey... Ustubey y Massa, ofreciendo una alternativa, que allá le sacaron la palabra peronista, justamente le pusieron la palabra alternativa, era peronismo federal, ahora es alternativa federal. Me parece muy bien que no digan que son peronistas, porque la verdad han colaborado con un gobierno súper conservador, como el de Macri. Entonces, si hay unidad, Gato, yo no me niego. Lo mismo le digo a Guillermo Moreno, porque Moreno también, en el cual yo creo mucho porque es un tipo transparente, honesto. Lo mismo me dice, no, no, podemos pelear con todos, me dice. No, pero a la cola, digamos. Que estén conduciendo los mejores, no los peores otra vez, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a la gente, ¿eh? No. Una gran interna sería lo mejor para que la sociedad también... Sí, justamente. Como debería ser en la elección de la CGT, del secretario, que voten todos los afiliados, ¿no? Yo he propuesto, pero obviamente, fracasé en ese intento, de que el voto sea directo de los trabajadores. Claro. Ya no podemos seguir como hace 100 años. Digo, algunas modificaciones hay que hacer dentro del estatuto de CGT y que los trabajadores puedan votar directamente a quien quieren como secretario general. Porque si no, siempre también es fruto de acuerdos que a veces nos ha llevado por buen camino, pero últimamente la verdad que no. ¿Y usted qué cree respecto a la pauta salarial para este año? Porque Macri se firmó y el aumento rompió con la... salió del congelamiento que tenían, 25%. Decían que querían 23 ellos para todo el año de aumento a los laburantes. No, es una vergüenza. Obviamente que el 23% del presidente, del señor presidente o del canciller o de quien sea, es mucho más que el trabajador del hospital, el trabajador del PAM y el trabajador de ANSES, el barrendero provincial, el médico municipal. Bueno, ahí tenemos el que mostrábamos antes. El ministro Forí gana 264... 400... ¿Cuánto...? 450.000. El que más gana. ¿Eh? 459.952 pesos. No, es una vergüenza realmente... este... No, se me ocurre una palabra... Es pornográfica la foto, digo. Es inadmisible, insoportable para la enorme cantidad del pueblo que está sufriendo necesidades. Porque ahora nosotros éramos un país hasta el 2015 que teníamos solamente el 26% de deuda. O sea, digamos en la práctica, ganábamos 100.000 pesos y debíamos 26.000. O sea, con el resto, el país vivía, se movía, tenía un mercado interno. Ahora casi tenemos el 90% de deuda. O sea, que de los 100.000 pesos que pudieras ganar, 90.000 se te van pagando. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, Leonardo, gracias, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias por su participación esta noche. Gracias. Gracias.